En caminos voy a andar No queda más que olvidar Reconozco esa expresión De cantar una canción Porque fuiste a un sanar Al medio de este bar Perseguí a los boletos Todo sudado de amor Una estrella con el sol Esperando tu interior Fuiste amigo de un papá Que querías disfrutar Pelado no tienes abajo Recíbelo con un abrazo Eterno que vas a los brazos De tus hermanos Pelado no tienes abajo Recíbelo con un abrazo Eterno que vas a los brazos De tus hermanos Con las creencias de Dios Si es que existe algún Dios Con las creencias de Dios Si es que existe algún Dios Brilla el sol para el final No queda más que olvidar Tomarlo como normal Si el que nació no era igual Quiero volar Quiero volar Abrir los ojos hacia el mar Y perdonar Todo lo que me deja amar Quiero vivir Verte de nuevo sonreír Y perseguir Lo que dejaste Dentro de mí 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 Pelado no tienes abajo Recíbelo con un abrazo Eterno que vas a los brazos De tus hermanos Pelado no tienes más abajo Recíbelo con un abrazo Eterno que vas a los brazos De tus hermanos Con las creencias de Dios Por las creencias de Dios Si es que existe algún Dios ¡Gracias! 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 eterno quedas hasta los brazos de tus hermanos de lado no mires abajo recíbelo por un abrazo eterno quedas hasta los brazos de lado no mires abajo recíbelo por un abrazo eterno quedas hasta los brazos De tus hermanos Pelado no mires abajo Recibelo con un abrazo Eterno quedado hasta los brazos De tus hermanos Por las fechas de Dios